Muy bien y nos vamos con la segunda de las finales de la tarde en el circuito Juan Carlos Romero de Lizama 900 metros a recorrer por la categoría Juniors, en este caso 110 Juniors en 8 oportunidades Conrado Gualtieri, Ángel Panosetti, Juan Busquet, Tomás Otegui, Alex Tau, Lázaro Taus, Lola Ingiotti, Zenón Díaz, Timoteo Sisto, Lautaro Cabello, Franco Coronas, Alejo Rodríguez, Augusto Estela y Dalmiro López Así van a integrar la grilla de partida para la segunda de las finales de la tarde allí en Lizama Un circuito muy bien presentado, los tiempos muy prolijos, esto de tener la tecnología es algo impresionante Muy pero muy bien lo que tiene que ver con los tiempos, ahí estamos, largada, allí se vinieron los chicos directamente con la largada Y tomaba la punta, en este caso Conrado Gualtieri para quedar segundo Panosetti Luchando por allí, muy pero muy linda la largada muy prolija y en el mixto era donde por allí se juntaban todos El 17 que lo busca por afuera para Oseti, pero se sigue manteniendo por allí el piloto de Sevigny Allí en la primera posición Conrado Gualtieri, en la tercera posición el número 8 venía peleando y con muchas ganas Lázaro Taus, tercera posición para el 22 para Otegui y ahí está la lucha en todos los lugares Primera vuelta completada por los pilotos, ya están nuevamente los mixtos, se buscan todos Ahí está la lucha entre Otegui y Taus, ahí vemos la pasada, ahí queda primero en esta oportunidad Panosetti logra ganar mientras que casi se le mete también por el lado de adentro a Gualtieri El número 8 de Lázaro Taus, aquí estamos en otro sector del circuito, ahí los vemos encolumnados Como vienen, primero entonces ahora Panosetti, segundo en esta oportunidad se quedó un poquito Se retrasó un poquito Gualtieri, la tercera posición para Lázaro Taus, mientras en las posiciones De más atrás seguía la lucha, 17 primero, otro sector del circuito, el primer plano se pone totalmente de costado Ahí la van en la pelea, por allí la otra posición estaba Alex Taus y Lola Ingeotti Que ya estaba mezclada allí en ese pelotón que seguía al primero Logra separarse un poquito, verá cómo vienen ahí, eh, al toque realmente los chicos Con la máquina número 6 Alex Taus, allí al límite logra la diferencia Impresionante el auto que tenía Panosetti, ahí va el segundo, tercero, cuarto Ahí la tenemos a Lola Ingeotti que se ubicaba un poquito más atrás Y la lucha en los puestos de atrás Nueva vuelta, recordemos, 900 metros A recorrer en 8 oportunidades Ahí lo vemos a Gualtieri, más lejos Ahora se ha acomodado Lázaro Taus en la tercera posición Allí quedando mucho, mucho mejor ubicado Los muchachos no se perdonan absolutamente nada El 22, luego de Otegi, se ubicaba por allí El retraso para el piloto de la máquina número 8, ¿no? Ahí estamos, vemos qué pasa Segundo, tercero, cuarto Vemos a Lola por allí Aquí la lucha entre el 11 y el 12 Sisto, no, perdón, y el 24, Zenón Díaz Ahí estaba el hombre de Castelli También en la lucha El primero que cumple por allí un nuevo paso por ese lugar El tercero, el cuarto La tenemos allí a Lola Ahí va Zenón Díaz buscando por adentro En esa curva que es muy difícil Y ahí meterse por adentro es caer del lado de afuera En la próxima Nuevo paso, los tenemos Va a perder una vuelta uno de los pilotos Allí en este caso Juan Busquets con la máquina número 10 El primero que pasa El segundo, Gualtieri Que se acomoda Lázaro Taus Otegi, así se van ubicando Aquí sigue la lucha entre Zenón Díaz La máquina número 24 Y Timoteo Sisto Los vemos, cómo van los chicos Logran doblar muy bien los dos No logran sacarse realmente nada Nada de ventaja Se acercó un poquito en esta vuelta Igualtieri pero no le alcanza a estar nuevamente en la recta Principal los pilotos de la categoría Junior La categoría 110, el 6 Por allí Alex Taus con su máquina La vemos a Lola Sigue la lucha en ese puesto Por allí van a estar peleando Si no me equivoco La séptima posición Creo que sí La séptima posición De esta manera Ahí va la máquina número 11 También de Franco Corona mezcladas Se acerca un poquito Gualtieri Lo busca Vamos a ver si le alcanza en la recta Ahí están muy juntitos Segundo Primero y segundo No le alcanzó Viene muy bien Se le quiere tirar por adentro Vamos a ver qué pasa No, ya están en la curva Ya están muy bien Ubicado Panosetti Ahí los tenemos A Lázaro Taus Y a la máquina Número 22 De Otegi En otro puesto De vanguardia Aquí viene el 12 Más solo En este caso El 8 Que se retrasaba El 8 De Taus También que se Retrasaba La máquina Número 27 De Lautaro Cabello Estaba también Allí enfocada Por las cámaras De motoviajeros La próxima jornada De actividad Va a ser El domingo 6 En el circuito Con lo que va a ser Las carreras De motociclismo Última vuelta Para Panosetti Última vuelta Para Gualtieri Ahí los tenemos Ahí seguimos Con los punteros No hay posibilidades Logró estabilizar La vuelta Panosetti Una máquina Demoledora Y por supuesto No le alcanzó A Gualtieri Para Ponérsele más cerca Y para intentar El sobrepaso Ya con tranquilidad Ahí están Recorriendo Los últimos metros Del circuito Van a dar La vuelta Allí Última curva Para ir por el banderazo A cuadros Ahí está Panosetti Que iba A cumplimentar Esta final Con un tiempo Total de 7 minutos 48 segundos 732 Milésimas Luego se iban a ubicar Conrado Gualtieri Lazaro Taos Otegi Lola Igioti Alex Taos Zenón Díaz El hombre de Castelli Augusto Estela Timoteo Sisto Franco Coronas Alejo Rodríguez Lautaro Cabello Dalmiro López Y Juan Busquet Los hombres de la categoría 110 Junior En el Juan Carlos Romero De Lesama La vuelta de honor La foto para los chicos Con las banderas Y cumplimentamos La segunda De las finales En esta tarde De domingo Lesama RUNNING HOT 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 Gracias por ver el video.